Ha sido firmado por nuestro alcalde Jonathan Vázquez el decreto que restringe el tránsito de vehículos de carga pesada mayores a 10 toneladas de carga por las vías urbanas de nuestra ciudad Barranca Bermeja. Por ello informamos que estas restricciones serán en los horarios de 5 y media a 7 y media de la mañana, de 11 y media a 2 y media del mediodía y desde las 5 hasta las 7 de la noche. Por ello invitamos a los conductores de esta clase de vehículos a que por favor respetemos estas restricciones y a los demás conductores a que transitemos con mucha precaución por estas rutas.